Grábeme, don David, porque siguen haciendo el ridículo. Los preanredistas andan en los Washington's, andan allá por el otro lado, andan en tierra gringa, dizque advirtiendo de la mano del narco en las elecciones del pasado 6 de julio. Pues no que habían ganado estos cabrones, pues no decían que la pinche oposición le había puesto en la madre a Morena, no decían que los grandes, la gran victoria del 6 de junio había sido de la oposición. Pues que se andan quejando, habría entonces que revisar las victorias de la oposición porque dicen los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, Malito Moreno, Mequito Cortés, Chuchito Zambrano, que el narco, el crimen organizado, metió las manos en los procesos. Bueno, pues le digo que ayer se reunieron en la OEA, estuvieron en la OEA, hoy le presento, bueno fue hace dos días que estuvieron en la OEA, ayer le presenté los videos, hoy le presento el video pedorro que graba Alito Moreno, a las afueras del Congreso de los Estados Unidos, en donde presume que se reunirá con el congresista Castro de Texas. Dice, vamos a construir una agenda sobre migración, seguridad, medio ambiente y muchos temas de beneficio para ambas naciones. Don Malito, el secretario de Relaciones Exteriores se llama Marcelo Ebrard, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, usted es solamente el presidente de un pinche partiducho que va camino al basurero de la historia. Cálmese, relájese, ya siéntese, señor. Amigas y amigos, llegando al Congreso de los Estados Unidos, tendremos una gran reunión con el congresista Joaquín Castro, un joven comprometido, preparado. Vamos a trabajar en impulsar una agenda de trabajo importante para México y los Estados Unidos en temas de migración, seguridad, trabajo en el medio ambiente, y eso nos permite apoyar mejor a las familias mexicanas. Aquí estaremos y les informamos pronto después de esta reunión. ¡Ay, no mames! Diría un amigo. Mi querido Toño, Alito Moreno sí se siente candidato del PRI-ANRED para el 2024. Ya, está confirmado, anda haciendo campaña Malito Moreno, el exgobernador de Campeche y actual presidente del Partido Revolucionario Institucional. Te saludo con mucho gusto, mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, allá en Kansas City, Missouri, en los Estados Unidos, en un descuido, te llegan por allá en su gira del adiós, perdón, en su tour de medios, Alito, Chuchito y Mequito, ¿eh? No, imagínate que vengan aquí a comer barbecue, ¿qué pasaría ahí, no? Me enojaría un bueno escuchar jazz. Te saludo con mucho gusto desde el medio oeste de la Unión Americana, Vicente. Dice, mira, lo interesante de todo esto es que tú has ido a Washington, D.C. como periodista y me imagino que en algún momento como turista. Yo he ido como turista y de ahí hice una, usted lo recordará perfectamente, hice un enlace aquí a Sin Censura, desde afuera de la Casa Blanca, que se tornó muy interesante porque nos llovió ahí. Pero bueno, también tengo que aceptarlo, fui como turista y eso se lo planteaba yo al público consentidor de Sin Censura. O sea, esta es la realidad de estos pedorros líderes del PRIANRED. De lo más, de la forma más flatulenta, usan el dinero que les damos nosotros los mexicanos con nuestros impuestos mediante las prerrogativas que se otorgan a todos los partidos políticos para hacer este tipo de viajes, para disfrutar, para ir a entrevistarse con los cuates de la ultraderecha, llámese Luis Almagro, por ejemplo, llámese la cadena de ultraderecha NTN24, para darse la vuelta por Washington, D.C., para caminar por el monumento a Washington, rumbo al monumento a Abraham Lincoln. Vamos, o sea, tienen esta idea bien rara y todo lo intentan plantear como si fuera parte de la política. No te equivocas, pero para nada, al decirle a Lito Moreno que ya tenemos canciller, que ya tenemos secretaria de Economía, que ya tenemos secretario de Salud, que él es un, pues, el dirigente, tal vez el peor que ha tenido, el peor de los partidos que hemos tenido los mexicanos, el Partido Revolucional Institucional. Su partido ni siquiera tiene la mayoría de los opositores. Imagínate tú, es el PAN, quien tiene incluso más legisladores que el mismo PRI, al hablar de la oposición. Bueno, y ni se diga de los de Morena, ¿no? Obviamente. Y aún así, lo vemos con cual turista, de verdad, nada más le faltó que allá afuera se comprara la gorra de Make America Great Again y se la pusiera encima, porque se las venden ahí en la calle, en Washington, D.C. Afuera del Capitolio, hace que lo graben y etcétera, como si fuera un turista. Y aparte de todo, se va a entrevistar, pues, con un legislador que, si me lo permites decir, Vicente, nos ha quedado mal a los hispanos, a los mexicanos, pues, es mucho de bla, bla, en pro del español, en pro de los mexicanos y de los hispanos en lo general, pero, pues, insisto, puro bla, bla, Joaquín Castro, es de estos que insiste a hablar todo el tiempo en español y etcétera, pero, pero qué resultado nos ha dado en materia migratoria. Ayer, chingada madre, perdón que meta también esto, pero ya estamos hablando de Estados Unidos. Ayer, chingada madre, nos salen con la sorpresita en la Suprema Corte de Justicia de acá de Estados Unidos que van a reinstaurar el programa Quédate en México. Muy bien, Joaquín Castro, qué bueno que Alito vaya a reunirse con alguien tan perdedor como tú. Perdón, ya me enojé, Vicente. Pues sí, oye, mi querido Toño, y que no se nos olvide que hay que revisar, hay que estar al pendiente de cómo se gastan los partidos políticos el dinero de todos los mexicanos. Reciben muchos millones de pesos estos cabrones y básicamente Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano andan viajando con el dinero de todos los mexicanos porque los mexicanos seguimos sufragando, seguimos pagando por los lujitos de los partidos políticos. Yo me pregunto si viajaron en clase turista o en primera clase, en qué hotel se hospedaron porque Washington DC no es para nada económico y bueno, pues eso también hay que hacerlo notar. Los dirigentes de los tres partidos políticos de oposición, los principales partidos políticos de oposición andan de gira artística por los Washington's. ¡Oiga!